Música Gusto de seguir presentándoles Uniendo Caminos A través de la pantalla de CLD TV y en alta definición Viernes 22.15, sábados 14 horas la repetición Y en el transcurso de la semana Vamos ahora a continuar en la Colonia América En el establecimiento Los Ombúes Que ofrece uno de los lugares turísticos De este nuevo emprendimiento Música 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 Antiguamente hasta hoy en día Por ejemplo este pozo que se hizo El último hace tres años Cuatro no me acuerdo Estos muchachos los buscaron Con una horqueta Pero de alambre Con una pelotita de cobre en la punta Antiguamente era con una vara de mimbre En que muchos no crean Como lo buscaban antes Agarraban la vara de mimbre Caminaban Y donde está el vertiente La vara de mimbre se inclina Y busca el vertiente Estos muchachos que me hicieron el pozo Era una horqueta De alambre No sé de qué material Yo sé que en la punta Tenía como una pelotita de cobre Y él lo empieza a mover A mover así Y él a una distancia de 200 metros Él ya detesta Dónde está el agua Dónde está el mejor vertiente Y bueno Y me buscó el pozo Me lo hizo Y después salimos a recorrer A ver si había más cerca O en otro lugar Y él le daba la espalda No, el agua está para atrás mío Parece una cosa insólita Porque hay que verlo Para creer Que el alambre se inclina Para el lado que está el pozo Y él camina alrededor Donde va a ser el pozo Moviendo el alambre ese Y el alambre se inclina Siempre donde está Y ahí lo marcan Después viene la máquina Lo hace Y garantido que se ha ganado Cosa linda de comentar Para mucha gente Sí, no Hay cantidad de gente Que no tienen Ni la mayor idea ¿Cómo buscan? Se busca el agua Se busca el agua No, no No, no 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 ¿Y ustedes muchos años acá, dedicado al campo? Y de que nací, 60 años de que nací acá. Y mi padre nació acá, y mi abuelo nació acá, y capaz que hasta mi bisabuelo, no sé. Más atrás no tengo mucha información, pero creo que toda la vida se compraron los campos. No sé en qué año habrán comprado los Fernández, que creo que eran españoles, no sé de dónde. Habrán venido y toda la vida en el mismo lugar acá. ¿Cómo era esto 60 años atrás? Por ejemplo, no había lube eléctrica. Era todo camino de tierra, que capaz que muchos no saben, piensan que toda la vida fue bitumni y carretera, ¿no? Todos los caminos de tierra, la carretera más próxima a 15 kilómetros. Por ejemplo, yo en mi juventud, tuve que salir muchas veces a caballo, logré tener moto, uno de los primeros que tenía el moto, y salía cuando estaba seco. Y si no, lloviendo, cruzando campo o eso, o arriba de un trator en una zorra para sacarla. Si no, era imposible poder salirlo. No, no, en el campo. Y la luz hace unos 25 años, sí, 23, 25 años que vino la luz. Sabe lo que es la luz la persona que no la tuvo. Ahora, el que nació con luz toda la vida, no se imagina vivir sin luz, no tener nada eléctrico. Sí, la batería. Sí, sí, no, pero ya si tiene batería, ya es más adelantado. Pero antes en el tiempo de los faroles a querosén, o los otros a mantilla, o los primos, las cocinas a volcán, que a mí me dicen que mis hijos no las conocieron. Muchas personas de edad van a saber lo que es un primo, una cocina a volcán. Bueno, la heladera, la primera heladera que hubo acá era a querosén, después se hizo a gas. Eso hace como 40 años, capaz. Fueron las primeras heladeras que salió. O sea, era un adelanto fabuloso. La heladera, este... Pero es claro, después con la corriente, se puede dar cuenta lo que es la corriente, la persona que tiene corriente, cuando hay un corte. Hay un corte. De una hora. Sí, de una hora no pueden hacer nada, porque no pueden... Se para, no les marcha el teléfono, no les marcha el internet, la computadora. Se queda una hora sin corriente y se enloquecen, no tienen nada. Imagínense no vivir sin corriente toda una vida. Y se acostumbra, lo que se dice. Pero se da cuenta después de tener la corriente, lo que es. Los turistas vienen, conocen también esas piedras tan particulares, que al ingresar aquí al atardecimiento ya nos encontramos con esas piedras blancas totalmente diferentes. Y además tienen exposiciones de boleadoras y algún artículo indígena que quedó por ahí. Un indicio indígena, más piedras que pueden llevar como recuerdo. Exactamente, exactamente. Porque las piedras del, vamos a decir, del afloramiento que hay acá en nuestros campos no son muy comunes en nuestro país, vamos a decir, a simple vista. Según los estudios dicen que nuestro país abría en todo el país. Pero por la gente que viene y persona, dice que no han visto las piedras estas, que son tan blancas, vamos a decir. Pueden venir al circuito y pueden venir también, puntualmente a la televisión. Exactamente, exactamente. Está hecho de cualquier forma, como quiera cada uno. No está obligado a recorrer todo el circuito turístico. Puede elegir, vamos a decir, los circuitos o ir a cada establecimiento. Eso depende de acuerdo a los gustos de cada persona. Y el tiempo también. Y el tiempo que tengan. Porque la recorrida demora una hora, una hora y media, más o menos, para mostrarles y explicarles todo es lo que lleva. ¿Algún teléfono de contacto? Bueno, mi teléfono o el teléfono de aquí es el 098-166-538. Perfecto. Así que pueden llamar y coordinar con ustedes. Exacto, exacto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!